Por una mujer, bendita mujer, escuchen ahora, se ha formado un barareño, y a la iglesia hoy. Ay que yo soy digno de lástima, ay que a tenerle compas, y ay que yo soy digno de lástima, ay que a tenerle compas, y voy a contarle la historia que a mi primo le pasó, voy a contarle la historia que a mi primo le pasó, que desde el día que nació, contando una victoria, hijo de mi prima gloria. Ay que yo soy digno de lástima, ay que a tenerle compas, ay que yo soy digno de lástima, ay que a tenerle compas, ay nombre de dichado, yo nunca he tenido suerte, soy un hombre de dichado, yo nunca he tenido suerte, cada vez que vengo a verte, te vas pa'l otro lado, no lo voy a comprar tan caldo, la pena de mi primo le pasó, si voy a comprar arroz, me lo sube nadie espeso, y si voy a comprar tan caldo, y al que cero se marchó, que yo soy digno de lástima, ay que a tenerle compas, ay ayer me dijo un vecino, que mi caballo dorao, se abría medio delucao, a la orilla del camino, y aquí había pasado nino, y la soga le cortó, bebé que al sacarlo yo, la suerte fue tan ingrata, robo y se rompió, y mi caballo murió, y yo soy digno de lástima, ay que tenerle compas, y yo soy digno de lástima, ay que tenerle compas, pero al llegar a mi casa, me comenta mi mujer, que ella no podía creer, todo lo que a mi le pasa, que si siembro calabaza, ninguna me pare en nada, cojo un hueco a la mitad, y al otro día se muere, y que ella lo que me quiere es dejarse conmigo ya, que yo soy digno de lástima, ay que tenerle compas, y ya que yo soy digno de lástima, ay que tenerle compas, a la gallina colorada, puso un hueco y lo emuero, y el gallo que ayer perdió, me lo mató mi papá, peleaba con mi mamá, y le lanzó un coletazo, y el gallo, que un abuelazo, en ese instante tiraba, el colete lo agarraba, y lo partió en los pedazos, que yo soy digno de lástima, ay que tenerle compas, y ya que yo soy digno de lástima, ay que tenerle compas, y ya que yo soy digno de lástima, ay que tenerle compas, de lástima, ay que tenerle compas, porque aunque no lo sepas, ni hasta el dulce y el chino del tom es igual, y que yo soy digno de lástima, y ya que hicimos lo mismo que todo el día en la noche, te habíanez un państwo un tuitazo, y ya que yo soy digno de lástima, y ya se los desacjadi débiles, y ya que yo soy digno de lástima, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!